Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo en el que te voy a contar las, ¿cómo te voy a decir yo? Las interioridades o alguna que otra forma de sacarle un poquito más de productividad a Grep. Si no sabes lo que es Grep, te podría remitir a alguno de los vídeos correspondientes a precisamente las aplicaciones de Terminal y en concreto sobre Grep, pero quiero profundizar un poco más sobre Grep, porque habitualmente utilizamos Grep de forma que no es la más adecuada posible. Y no solamente esto, sino que además nos olvidamos de muchas opciones interesantes que podemos hacer con Grep. Así que nada, te voy a mostrar algunas de las cositas que se pueden hacer para que veas todas las opciones y posible, bueno, todas no, para que veas algunas de las opciones, porque Grep es en sí mismo un mundo. Así que nada, mira, esto es lo que tengo actualmente en mi equipo, bueno, en este directorio. Lo que voy a hacer es meterlo todo en un archivo, ¿no? Voy a hacer un ls asterisco punto mp3 y lo voy a meter en un archivo que se llame ejemplo punto txt. ls, vamos a hacer un ls, vamos a hacer un ls de ejemplo punto txt, ¿vale? Ahí están todos los estos. Vamos a buscar alguno de los, por ejemplo, vamos a buscar los que empiecen por drama, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que me he encontrado muy habitualmente es que la gente hace esto, cat, ejemplo punto txt, un pipe, grep, drama. Y aquí nos sale, pues, en concreto estos dos. Sin embargo, no hace falta hacer esto, simplemente podemos hacer esto otro, grep, drama, ejemplo punto txt, ya está. Pero no solamente esto, vamos a echar de nuevo un vistazo a ejemplo punto txt. Y vamos a listar todos los que empiecen por censura, digo, por censura, por c, perdón, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un grep, c, ejemplo punto txt. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que no hemos listado los que empiezan por c, lo que hemos listado es todos los que contienen c. Vamos a hacer un nuevo intento, grep, comillas, c, ejemplo punto txt. ¿Vale? Hemos avanzado algo, pero no del todo, porque si te fijas, nos hemos dejado a quack por el camino. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que quack está en mayúsculas, con lo cual, para hacer esto, lo que vamos a hacer es utilizar menos i, que es para que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas. Y ahora sí, ahora ya nos ha aparecido todas censura, nos ha aparecido conteo, nos ha aparecido quack y nos ha aparecido crack. Además, ahora que lo tenemos, lo podemos encadenar con wc-l para que nos diga exactamente cuántos de estos hay. ¿Más cosas interesantes que podemos hacer? Pues también podemos hacer otra cosa que es muy interesante, que es, en lugar de esto, poner otra opción adicional, que sea menos a menos b2. ¿Qué es esto de menos b2? Pues lo que va a hacer es que nos va a listar el anterior, los dos anteriores. Por eso es b de before. Y de la misma manera también podríamos hacer menos a2, que nos va a listar los dos siguientes. Es decir, si te das cuenta, aquí tenemos los dos anteriores que son ba y buong. De verdad que lo mío no tiene nombre. Y los dos siguientes que son drama de curiosidad y drama de titiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Entonces aquí me lo saca, pero yo lo que quiero es que me saque exactamente la palabra curiosidad, por ejemplo, o mejor, vamos a hacer otra cosa, que nos saque única y exclusivamente, bueno, no, primero de, a ver, primero de estos, ¿vale? Entonces, primero de los que empiezan por c, entonces, de los que empiezan por c, si solamente queremos la palabra esta de aquí, menos c, punto, asterisco, a ver, menos c, a ver, a ver, a ver, menos c, ejemplo punto txt, nos va a listar todos, y si única y exclusivamente lo que queremos es menos c, que empiecen por c, vamos a ponerlo así, punto, asterisco, punto mp3, a ver, ¿qué es lo que nos saca? Bueno, no nos saca absolutamente nada, punto asterisco, punto mp3, que empiecen por c, a ver, que empiecen por c, que empiecen por c, a ver, aquí tenemos más cosas, y yo lo que quiero es que me ponga c, punto, asterisco, punto mp3, espérate, claro, ya sé lo que pasa, punto mp3, pues no, no, no sé lo que pasa, a ver, que empiece, este sería que empiece por c, vale, vale, si quisiera que sacara única y exclusivamente curiosidad, lo que podría hacer es grep, menos, menos o, p, y ahora puedo poner, punto, asterisco, a ver, me estoy liando un poco, por ejemplo, de, vale, comillas, de, espacio, y me falta, ejemplo, punto txt, vale, grep, no sé lo que ha sacado, ah, claro, efectivamente ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, ha sacado todos, vamos a hacer una cosa, grep, grep, titi, titi, de, grep, comillas, de, espacio, ejemplo, punto txt, vale, ¿qué es lo que ha sacado? pues lo que ha sacado ha sido, fíjate, de curiosidad, de mujer, de Mario, y de grillo, pero la k, esta opción, lo que hace es solamente extraer la parte del final, solamente extraer lo que hay a partir de la k, como hemos puesto de espacio s, de espacio s, saca curiosidad, mujer, Mario, y grillo, y ahora si, a ver si consiguiera yo, que es lo que yo quería hacer, hasta el momento, que es esto, vale, y ahora voy a poner aquí, punto mp3, vale, cualquier cosa, que no sea un punto hombre, y ahora te explico, pues no, no le da la gana, de hacer lo que yo quiero, ahora sí, vale, vale, ahora sí, ¿qué es lo que he hecho aquí? lo que le he dicho es, que haga exactamente lo mismo, que anteriormente, es decir, vamos a hacer esta de aquí, vamos a ver, de estas, lo que va a hacer es sacarnos, todo, hasta, o sea, cualquier, carácter, que no sea un punto, vale, entonces, ¿qué es lo que nos va a sacar? pues va a sacar, curiosidad, hasta el punto, hemos dicho que la, la, punto k, lo que hace es, el punto de partida, desde donde va a salir, que es, de, el barra s, es el espacio, es decir, que también podríamos haberlo hecho, para más, visibilidad, por así decirlo, así, con de espacio, incluso, también podríamos hacer, por aquello, con, punto asterisco, es decir, todo lo que haya, delante de de, y a partir del espacio, y ahí lo saca todo, ¿ves? estas son algunas de las opciones, que tienes, algunas de las características, que te puede ofrecer, grep, para extraer, más información, esto, lo puedes hacer, por ejemplo, con ficheros de log, o con ficheros de lo que quieras, de forma que, por ejemplo, a ver, yo no sé si lo tengo activado aquí, les, perdón, var log, a ver, es que no tengo yo aquí, no, bueno, haskell register, por ejemplo, sí, pero aquí, no voy a sacar gran cosa, bueno, no, no me quiero liar más, ya has visto, algunas de las opciones interesantes, que te he ido mostrando, entonces, algunas de estas son, por ejemplo, la primera y principal, que te he dicho, ha sido, la posibilidad de, en lugar de utilizar, cat, ejemplo.txt, contra un pipe, hacerlo directamente, es decir, grep drama, ejemplo.txt, la segunda de las características, es utilizar, expresiones regulares, como por ejemplo, el acento circunflejo, para decirle, que empiece por c, y, siguiente, es utilizar la menos i, la opción menos i, el flag menos i, para que no tenga en cuenta, mayúsculas y minúsculas, igualmente, lo que hemos hecho, ha sido encadenar grep, con w menos l, wc menos l, para hacer un conteo, de, todas las, palabras, o todas las líneas, que cumplen, con las condiciones, que hemos establecido, por otro lado, hemos utilizado también, las opciones menos b, para sacar, líneas que estén, antes, y líneas, con la opción menos b, de before, y líneas que estén después, con la opción, a, de after, y luego, por último, además de todo lo que hemos visto, anteriormente, y después del lío, que he montado por aquí, lo más interesante, es esta, que es una de las opciones, que más estoy utilizando, últimamente, es decir, menos o, p, para extraer, palabras, y esto, combinado con las expresiones, regulares, como puede ser, por ejemplo, esta de aquí, crem, menos o, ta, ta, con esta expresión regular, bueno, perdón, con esta de aquí, directamente sacamos, las palabras que necesitamos, y no tenemos que hacer, reiteraciones sobre el mismo proceso, es decir, en una sola línea, somos capaces de buscar, la palabra que queríamos, o la línea que necesitamos, y extraer exactamente, la palabra que estamos buscando, por ejemplo, si, eh, todo esto lo tiras en un log, y en ese log, lo que estás buscando, es una unidad de milisegundos, o de segundos, lo que puedes hacer, es buscar, todas las líneas, donde aparezca exactamente, eh, los números que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, que sea, tiempo en milisegundos, 100 milisegundos, buscas, esa, expresión, expresión regular, y extraes directamente, la unidad, los 100 milisegundos, y ya lo tienes hecho, así que nada, ahí tienes otra pepita de oro, correspondiente a las opciones, y posibilidades que te ofrece, Grep, y poco más, espero que te haya gustado este vídeo, y sobre todo, espero que le saques mucho provecho, un saludo, y nos vemos, más adelante, en un siguiente vídeo, hasta luego, en un próximo vídeo, y nos vemos,